Lunes 24 de Agosto y estamos en una nueva edición de La Revuelta, capítulo séptimo. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sección de este podcast con nuestro amigo Yerko Pablo. Buen día, Yerko, ¿cómo estás? Buenos días, Reinaldo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muy feliz de estar compartiendo esta séptima edición ya. Llevamos harto rato ya en esta cruzada republicana de La Revuelta, así que estoy muy contento de poder seguir haciéndolo. Feliz. Oye, La Revuelta ha sido un proceso, sigue bien encaminada, los amigos, las amigas nos comentan, nos preguntan, nos dicen, algunos nos han dicho que dure más tiempo del que dura y que nosotros ahí estamos haciendo el aguante porque partió 40 minutos y lo empleamos una hora. Y bueno, les quiero contar también que ya estamos en algunas conversaciones con alguna autoridad, con alguien para traerlo a alguno de estos capítulos y ahí vamos a hacer seguramente o uno especial o uno de estos capítulos tal vez de media hora y vamos a sumarle la otra entrevista. Pero nada, Yerko, ha sido bien entretenido hacer estos capítulos y hablar un poquito de todo, de esta mixtura de este país, del mundo también, que a cada semana nos trae nuevas, mejores y variadas noticias. En realidad ha sido una semana con menos noticias que otras, encuentro yo. Está un poquito más calma la cosa. Yo creo que Raquel Argandoña, güey, se tomó la agenda. Entonces hemos vuelto al SQP, güey, hemos vuelto a los programas comentando sobre la vida, los famosos, la historia, la Raquel Argandoña, etc. Yo creo que eso de alguna manera como que ha, por decirlo así, opacado otras cosas que podrían estar pasando, que están pasando. Yo creo que igual es un poquito, es llamativo como decís tú. Es llamativo. Bueno, ahora ella se tomó la agenda. O sea, es indudable. El canal, su canal, omitió, mantuvo ahí la noticia bien callada hasta que salió con el bombazo entrevistándola a ella. Obvio, cómo no, cómo no. Y los otros canales, tú sabes que los canales no pueden ocupar las imágenes. Antes se podía y había programas que eran completamente con otras imágenes. Acuerdo, totalmente. Pueden hacer citas solamente. Entonces, si yo hablo en Canal 13, y tú eres de Canal 11, en este caso de Chilevisión, solo puedes citarme, no puedes mostrarme, no puedes mostrar la imagen. Yo me acuerdo que a propósito de esa ley, güey, nos cagaron caiga quien caiga. ¿Te acordáis de SQC? Que antes daban los chascarros de la semana, cuestiones así. De repente, cuando sale esta ley, lo único que podían poner era el Canal 5. Entonces, salía el Canal 5 todo el rato y ya te perdiste todo lo que usted va a matar. Me cargó esa ley, güey. Qué lata, güey. Qué fome. Es que tenía ahí sus pros y sus contras. Porque al final, había programas que solo se hacían con el otro programa. Si el otro programa trabajaba, yo trabajaba. Porque en ese tiempo, la tele se trataba de la tele, güey. Era como una meta tele, ¿te acordáis? O sea, solo se hablaba de otros personajes de la televisión, las teleseries, güey. Entonces, claro, igual tenía sentido, güey. Si los otros programas se ahorraban metrajes, güey. ¿Cachai? Sí, claro. Inversión todo, güey. Todo, todo. Y tenían publicidad, buenos réditos. Pero como tú dices, esta semana, la Argandoña se tomó la agenda. O sea, dictó pauta, pero además de eso, dio entrevista exclusiva. Y hoy día salió en la tercera, o ayer salió en la tercera, estos días. Salió en la tercera también con una entrevista. Hablando que son una familia enferma. Tirándose al suelo. Sí. Llorando. Llorando en la tele, güey. Oye, pero ¿sabes qué? Igual la cantidad de gente que la odia, güey, es increíble, güey. No vi, yo te juro que revisé así. No vi ningún puto comentario positivo para Raquel Argandoña, güey. Ninguno, güey. ¿Sabes? Habían algunos. Yo encontré algunos que hablaban sobre las madres, de mi posición de madre. Pero todas eran generalmente femeninas, la mayoría. Pero además de eso, siempre argumentaban diciendo, yo la entiendo como mamá. Sí. En todo caso, ¿sabes qué raro lo que me pasa con la Raquel Argandoña? Porque yo en general como que no le deseo mal a nadie, ¿cachai? Nada. Como que nadie genera tanto odio en mí. Pero la Raquel Argandoña no me genera ni un ápice de empatía, güey. O sea, me lo imagino ahí en el confeti bailando con Álvaro Corbalán y la Pati Maldonado, güey, y ya me da una especie de asco, güey, y ya no puedo sentir empatía con Raquel Argandoña, güey, es súper heavy. Güey, porque es un personaje que me molesta, güey. Es bien particular también que se tome nuestra agenda, que hablemos de ella. Yo también entiendo que su caso está sobreexpuesto en los medios porque su vida ha sido sobreexpuesta, ¿cachai? Ella no solo es un personaje público, es una vida pública, que no es lo mismo. Claro. Porque hay personajes que son públicos, claro, pero tienen todo su desarrollo y lo tienen aparte. Y ella, desde hacer un reality hace unos años hasta lo que tú dices, y además de eso, de animar Viña, hacer conductor de noticias, todo esto que ha llevado, pero además de eso, de la forma, porque no tiene que ver con el trabajo en particular, tiene que ver con la forma. Y hace, no sé, 5 o 10 años hizo un reality, que no le fue muy bien, entiendo, pero hoy día este reality le va a dar réditos, muchos réditos. Pero todo el rato, por negro. Igual se presta para hablar ciertas cosas interesantes, como por ejemplo la prisión del hijo, mostraba el lugar donde está, y era como un hotel, por negro, de una cuestión así, casi le faltaba la playa nomás, ¿cachai? O sea, yo escuché a un exfiscal del año 2000 en adelante, cuando se empieza a hacer la reforma, y dijo que este modelo, donde a él lo llevan a este lugar especial, por 7 días que la jueza le da, no se había hecho nunca. En los 20 años de reforma profesional penal. Es la primera vez que se hace ese proceso. O sea, imagínate, güey. No me podéis decir que fue al azar. Tiene que ver con las lucas. O sea, claramente, con las lucas, la influencia, el poder, güey, entonces que igual es obvio, ¿cachai? ¿Cuántos telefonazos corrieron ahí, diciendo, no mandí a mi hijo a la cárcel, llévalo a un resort, a este spa, a este lugar? Claro. Sí, por lo otro que salió... No, dale, dale. No, que lo otro que salió harto es que, putz, que Largandoña había sido bien pesada con los güeyones que se manifestaron durante la revuelta, güey, tratando de delincuente a medio mundo. Tú me habéis contado también. Entonces, eso es como que se le están tirando en cara, güey. O sea, como que cuando se trata del hijo, como que... Como que no es tan dura la mano, ¿cachai? Igual yo lo entiendo, güey. Está bien, pero... Ella dijo esta semana que mi hijo está pagando por ser hijo de Raquel Arcandoña. Es una maldición llamarme como me llamo. ¿Cachai? Metodramática, pues, güeyón. Súper metodramática. Yo no le creo nada, güeyón. Yo encuentro que ella es media psicopatina para sus cuestiones, güeyón. No le creo ni una cuestión. Yo sé que uno se conmueve con la gente llorando y todo, pero yo no le creo mucho nada a la Raquel Arcandoña. No, no le creo mucho. Ahora, no deja de ser lo que ella dice, que la maldición... Pero la maldición no es por llamarse Arcandoña, sino es por lo que ha hecho la Arcandoña. ¿Cachai? No nos perdamos del tema. Su maldición es haber tenido la familia que tuvo, probablemente, pero... Y bueno, hoy día yo leí una entrevista de ella donde hablaba que cuando ella fue alcaldesa de Pelarco, dejó a la crianza de la nana a los hijos. Y después su esposo, Hernán, se fue con ella y dejaron los hijos botados de lunes a viernes en Santiago. Los criaba la nana y el fin de semana estaban con ellos. Entonces, eso fue por años, ¿cachai? Según lo que contaba. Entonces, desde ahí, desde poder estar con ellos, le di una pésima crianza. Hoy día dice, es mi culpa, es la culpa de la crianza, fuimos malos padres. Pero, weón, yo creo que los telefonazos corrieron cuando cae el cabrón chico. Decir, oye, no lo voy a mandar a la cárcel, dime dónde lo dejo, no sé qué cosa. Y hoy día está en este lugar más o menos bien, donde se acusa a gendarmería que lo trató de mala forma, donde dicen que estaban grillados, que había un gendarme 24-7 con él. Weón, hay nueve gendarmes trabajando para el loco. ¡Nueve! Puta, qué mané de chupar recursos estos cuicos, ¿ah? Oye, yo quería hacer una... Lo que pasa es que esta cuestión de que haya sido criado por las nanas y todo eso, es una cuestión súper común en la gente del barrio alto. Pero también creo que con el tiempo negro, esta cuestión de no ser criado por tus papás, como que se ha traspasado el resto de la población, weón. Porque en realidad, fíjate que, desde que tenemos esta idea de que no podéis mantener una casa con un solo sueldo, ¿cachai? Donde tienes que trabajar el papá, tiene que trabajar la mamá, ¿cachai? Los pobres cabros se quedan en la casa a merced de quién sabe qué cosa, po, weón. Yo no sé... Pucha, pero las nanas... No tengo nada en contra de las nanas, pero es que igual es un azar, po. De repente te toca una persona mea complicada, weón. O no sé, por la transmisión de los valores familiares, no sé. Un montón de cosas que yo creo que quedan ahí como en entredicho. Yo creo que tenemos un problema, weón. Tenemos un problema con la crianza de nuestro hijo, weón. Concretamente. Ahora, con el tema de las nanas en particular, yo no creo que las nanas las críen mal. Lo que creo es que no pueden hacer lo que hacen con sus hijos. No pueden criar de la misma forma porque son subalternos, ¿cachai? Entonces, el valor no se puede traspasar de la misma manera porque no lo puede retar de la misma forma. No tenéis las mismas posibilidades siendo la nana, le estáis pagando. ¿Cachai? Y no es porque sean malas, sino es porque pueden educar hasta donde pueden educar, no más. Y esos patrones los pone la familia, po, weón. Igual yo he conocido gente que tiene su nana así como acá arriba, es como la mamá, po, weón. Así como que la quieren, weón. Y una cosa así, pero enorme. ¿Cachai? Oye, cachai que como anécdota, yo durante muchos años animé fiestas infantiles que tú conoces. Entonces trabajábamos con algunos amigos en el Barrio Alto y me tocó muchas veces ir a animar fiestas infantiles de cumpleaños de niños con su curso, con sus amigos, donde había muy pocos adultos, pero no estaban los papás. ¡Guau! En la fiesta del cumpleaños. ¡Oh, no está el cumpleaños! ¡Qué gilio, weón! ¡Qué triste, weón! Y animábamos, hacíamos todo y la nana llevaba la torta, el papá andaba de viaje y la mamá andaba en el spa o en no sé dónde. Y no estaban los papás. Y no fue una vez, fueron muchas veces que hubo una cosa que me llamaba profundamente la atención cuando animábamos. Y llegábamos, oye, que vengan los papás con la torta. O no, es que los papás no están. No. Sí, como digo, yo creo que es una cosa muy común en el Barrio Alto, pero que se nos ha trasladado un poco a nosotros, pero sin los recursos, pues weón, ¿cachai? Sin los recursos. Claro, o sea, tenemos, o sea, hay menos plata por estos lados, ¿cachai? Oye, Yersco, y con respecto a eso, ¿qué te parece que este cabro, bueno, se vaya preso en cierto modo a este lugar bonito y no siga el conducto regular que sigue o que seguiríamos todos? Bueno, o sea, a mí me parece que es parte de lo que hemos hablado aquí de la debacle institucional que tiene la justicia, ¿cachai? Carabineros, etcétera. O sea, es un tinglado aquí de cosas que están fallando, que están fallando estructuralmente, donde nosotros los chilenos nos damos cuenta de que no somos todos iguales, ¿cachai? Ni siquiera medianamente iguales, porque es la diferencia del cielo y la tierra por negro, o sea, imagínate que hay gente presa, weón, por romper un, bueno, ya salió, pero puta, rompió un torniquete, weón. Hay cabros que lo han pillado en la calle haciendo protesta y lo han llevado preso, ¿cachai? Entonces, cuando uno ve esta cuestión, de verdad, yo creo que salta la rabia, weón, y por eso que la gente está tan enojada con la Raquel Arcanoya, así la weón más profunda de lo que uno cree. Y aparte, weón, que pase negro, la cuestión se está tomando muy en lo profundo, porque efectivamente como que no hemos dado, Chile, digamos, no estamos dando cuenta de este tipo de disparidades, de este tipo de cuestiones, y nos está dando rabia aquí en el hoyo, weón, nos dan ganas de salir, weón. Yo he hablado con mucha gente que dice, weón, aquí en cuanto se pueda vamos todos a Plaza Italia, pero no quiero ni pensar, weón, en el aniversario de la revuelta, weón. ¿Quién sabe qué va a pasar, weón? Porque además, yo creo que el gobierno está en la parada de irse frente a cualquier movimiento social que exista, weón, está en esa parada el gobierno en este minuto. Y creo que este argandoñismo, este caso argandoña, de alguna manera, es parte de esto. Y además, creo que también está ahí en un momento en el cual este cabro va a ser muy difícil no llevarlo a la cárcel, ¿cachai? O sea, es muy difícil que un juez, ¿cachai?, dé su mano a torcer por el poder e influencia de esta señora, porque en el fondo es un pésimo momento para ese tipo de cosas, ¿cachai? Es muy mediático. Es muy mediático. Entonces, si de repente el juez decide, no sé, por darle prisión en la casa, ¿cachai?, o algo por el estilo, probablemente vamos a tener revueltas y gente protestando, como pasó un poco con el caso de la... ¿cómo se llama esta niña? La... Esta niña que violaron. Ah, la chica del sur. Esta niña que violaron. No me acuerdo el nombre de la... Tampoco me acuerdo el nombre de ella. Con ella, ¿cachai? Antonia. Antonia. Con el caso Antonia, ¿cachai? Donde se hace una medida que tiene ciertas características, este tipo era cuico, creo que hablamos el caso también en su momento, weón, y puta, salió medio chila a protestar, pues, weón. Entonces, yo creo que acá, imagínate, si pasó eso con ese caso, yo creo que con esta cuestión ya queda la cagada. O sea... Oye, ¿cachai que en particular con Hernancito? Porque aparte tiene todo un tema con los medios como lo tratan, Hernancito, y también es muy llamativo todo esto. Hernán Calderón, Hernán Calderón, padre, Hernán Calderón, hijo, Raquel Alcandoña, Kiel Calderón, abogado, abogado, abogado. El chico estaba estudiando leyes, la... Kiel Calderón es abogada y el papá es abogado. Entonces, hoy día se separaron en Hernán Calderón y Kiel Calderón y Raquel Alcandoña con Hernán Calderón Jr. Con Hernán Calderón Jr., sí. Y los medios lo tratan de joven, de niño, en algunos casos este niño, y en otros de Hernancito. Ahora, lo particular, me imagino algunos lo hacen para diferenciarlo, pero sigue siendo bien particular porque tiene 23 años, pero además de eso tenía armas, tenía drogas, tenía el tema de las carreras de autos clandestinas. O sea, no era un chico que tuvo que decir, no, pero es que nunca lo había hecho, le pasó primera vez, veamos... Claro, voy a decir, la doctora Cordero salió pelando el informe pericial de los psicólogos, no sé quién lo habrá hecho, a propósito del tema, porque para ella era claramente una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, y nunca aparece algo parecido en el diagnóstico, un diagnóstico bien malo, bien así como, pucha, complicado. Y lo otro que a mí me parece extraño es, bueno, ¿quién va a determinar cuándo Hernancito esté en condiciones de enfrentar la justicia en función de lo que hizo, cachai? ¿Qué él lo va a decir? ¿Lo va a decir el dueño de la clínica? Porque para todos nosotros funciona el servicio médico legal o instituciones que tienen que ver con, no sé si específicamente el servicio médico legal, pero el perito que contrata a la mamá o tu parte no puede dar el pie para que te saquen, para que te dejen fuera de la cárcel, poco. Ahora, yo vi unas imágenes de él que claramente está ahí tocado, y que si tu familia no te guió desde algunos videos donde tenía plata en la cama, lleno de plata, lleno de fajos de billetes, y otro donde sale con unas minas así acostados, con unas pistolas metidas en los calzones de las locas, con las locas con una escopeta, o sea, ¿en qué está ahí? Es como narco, es como Scarface, se cree el huevo. O sea, como que quiere ser desde el fleitismo donde no es, cachai, y donde no va a llegar. Ahora, dentro de este contexto, de este Hernán Calderón Jr. y la violencia, y todo lo que genera que haya atajeado al padre, que le haya tirado estos cortes, bla, bla, también está la denuncia de su pareja contra el padre de él, donde ella dice que él la abusó sexualmente, la tocó, y además de eso le mandó mensajes ofensivos, o insinuantes, no sé si ofensivos, sino insinuantes, y también ahí genera toda otra batahola desde donde tomar el caso. Ahora, es que son dos casos distintos ahí, supongo, ¿no? Son dos casos distintos. Dos casos distintos y ahí, bueno, ahí no estamos en tiempo en los cuales esas cosas pasen peor. Yo creo que Hernán Calderón va a sufrir un poco las consecuencias de esto, espero, espero, por supuesto, cachai, porque creo que además los mensajes están ahí grabados, cachai, no es como que no se tenga acceso a esos mensajes, cachai. Claro, sí, está bien complejo, pero, a ver, no sé, no queríamos comenzar con esto. No, no era esto, fue, salió, pero es interesante el caso, desde cómo lo toman los medios, pero además de eso, de cómo nos afecta, y además de eso, para recalcar que los ricos no van a la cárcel, en este caso esperamos que sí, pero, esperamos que sí, pero hasta el momento el proceso ha sido bastante privilegiado, por decirlo así, para este cabro. Ya vamos con la pauta negro, porque yo creo que nos desviamos un poquito. Bueno, tuvimos como 10 minutos hablando de la cárcel, pero me interesaba el tema porque no solamente porque sea de farándula, tiene que ver con muchas aristas que lo cruzan, desde lo que acabamos de mencionar, pero además de eso, de cómo se trata en los medios tradicionales. Diego Pablo, ayer hubo un nuevo atentado en la zona de Temuco, en la Araucanía, en Hualmapu, donde sale una niña, una niña lesionada con un disparo, una niña de 9 años con un balazo, donde se quema otro camión, donde dicen que son 4 personas, donde los informes no son muy claros nunca, y donde los camioneros vuelven a amenazar con otro paro. Hace un par de semanas ya nos pusieron la pistola sobre la mesa. Dijeron, la tenemos cargada, no sé, pero ahí está. Sí, bueno, los camioneros nunca les tiñen, pues bueno, o sea, siempre tienen que estar estando ahí en la palestra en este tipo de casos. Yo creo que carabineros, además, o sea, carabineros, camioneros, camioneros, carabineros, camioneros, siempre se parecen, se parecen, se parecen. Son del mismo bando, por lo menos, yo por lo menos los asesos, ¿cachai? Camioneros se caracterizan por tener un papel de injerencia importante en la política interna del país, ¿cachai? Y además, por cosas bastante que yo considero bien truchas. Por ejemplo, no sé si te acordáis tú, pero para el golpe militar o para la época del UP, cuando se van a paro, ese paro fue financiado por la CIA, por negro, ¿cachai? O sea, de hecho, esto no es que lo digan ellos, esto aparece, lo sabemos, gracias a las leyes norteamericanas que desclasifican información cada cierto tiempo. Por lo que leí, eran como 5 millones de dólares de la época destinados, no solo a camioneros negros, sino que también al mercurio y también a dirigentes de la DC. O sea, democracia cristiana, camioneros y mercurio, ¿cachai? Según los datos que aporta Norteamérica respecto a este tema. Yo lo encuentro grave, encuentro que es un gremio que en ese sentido tiene un historial asqueroso, ¿cachai? Onda, ¿cómo recibís plata un gobierno extranjero, weón, para derrocar un gobierno local, ¿cachai? Yo lo encuentro mal, weón, o sea, ¿qué querés que te diga, por negro? Datos además, no sé si tú sabés, pero el gobierno del dictador, ¿cachai? Desmanteló prácticamente ferrocarriles, ¿cachai? Y leía por ahí que era, si no, el único, uno de los pocos casos que existen donde un gobierno desmantela o descuida su propia red ferroviaria. Eso como que no había pasado nunca. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hicieron eso, cachai? Onda, ¿por qué le dan más poder a una institución que ya de por sí es bastante sediciosa, cachai? Por lo menos históricamente, yo no confío en camioneros, por supuesto, ¿cachai? No me parecen muy de fiar, no sé qué opinas tú, no sé qué opina la audiencia respecto al tema. A mí no me gusta el gremio en particular, pero por lo mismo que tú dices, también está súper politizado, sesgado y cargado, ¿cachai? No hay mucho equilibrio en él y en un país larguito, 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 donde un tren sería perfecto. Perfecto para movernos, para economizar, para transportarnos, para mover la carga. O sea, ese hilo lo cortaron, lo seccionaron y lo eliminaron. Claro. A mí me tocó viajar en tren en algún momento al sur de Chile, a Temuco me fui en tren, que ahora ya no, creo que hasta Chillán solamente hay ahora. Pero hace como unos 20 años viajé a Temuco en tren cuando ya estaba en franca decadencia. Ya. Y de verdad me demoré 16 horas de aquí a Temuco, que es un viaje que uno se demora... 10 horas tal vez. 10 horas, claro. Como 10 horas, ¿cachai? Lo normal. Y me demoré de 16 horas, pero era paupérrimo el viaje. Paupérrimo, yelco. O sea, un desastre. Yo tuve la suerte de andar en tren también. Mi abuela me llevó, ¿cachai? Mi abuela se acordaba de esos momentos en los cuales el tren era, pero puta, la raja, güey. Me llevó en primera clase, ¿cachai? Me llevó a Concepción, pues, güey. Pero, ¿cachai? Es que era tan rascas la cuestión que en Chillán tenías que bajarte y tomar un Bua Conce, porque por X motivo la línea no podía seguir hasta Concepción, ¿cachai? Entonces yo lo pasé revien en el tren, porque en realidad, puta, andate en tren para cualquier persona es como... O sea, en nuestro país es como, oye, qué rico andate en tren, pues. Sí, pues. Andate en tren. Es de lo mejor. Se tira el cordel y se pate en tren. Sí, ahora, solo para seguir ahondando el tema de los camioneros, sé que hoy día volvieron a amenazar, sé que hace unos días pusieron la pistola en la mesa diciendo, oye, no estamos amenazando, no estamos amenazando, pero si esto sigue, va a tener problemas. Vamos a llamar a nuestros camiones y vamos a parar el país. ¿Qué significa eso? Que para la distribución de alimentos, que para la distribución de transporte, de carga, de combustible, que de verdad son el eje y no tienes con qué combatirlos. No tienes con qué decirle, oye, pero espérate, ya bueno, páralo, pero nosotros ponemos los trenes. No hay forma de decirles que no. Pueden decir lo que quieran entonces. Sí, pues. Negro, ¿y qué es lo que están pidiendo los camioneros? ¿Qué es lo que tenemos que darles nosotros como pueblo chileno a los camioneros para que por favor hagan su trabajo? La seguridad en Temuco tiene que ver con poder transitar libremente, con todo el tema de los camiones que se les queman continuamente, que a mí siempre me parece, yo sé que, yo creo que, o sea, yo creo que hay grupos en Walmapu que están militarizados, creo que hay grupos articulados, más no sé si los atentados a los camiones son de ellos, pueden ser autoatentados perfectamente, no hay una institución a cual yo le pueda confiar esa investigación y en la que yo pueda confiar sobre la investigación. Además que, no, quería decir que hacer segura la zona puede ser muchas cosas, ¿por qué queréis meter miligos con todo su armamento ahí a matar comunidades mapuches? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué significa asegurar la zona? ¿Qué es lo que implica? Cachar perfectos nuestros que vayan para allá y que le aseguren la zona a los camioneros. O sea, dicen ellos que carabineros ya no es suficiente. Carabineros que están militarizados, carabineros no es solamente una fuerza de orden pese a no ser una fuerza armada, no es una de las cuatro fuerzas, pero está militarizado, está el GOP, está una cantidad de cosas y lo que pasó con el caso Camilo Catrillanca, particularmente desde la mentira para adelante de todo lo que se inventó, pero no solo con él, con una cantidad de casos más. Independiente que yo pueda creer que son realizados por mapuches, por la CAM o por las organizaciones que hay, que yo pueda creer que son, no confío en quien hace la investigación, no confío en quien da el veredicto, no confío en lo que pasó con Celestino Córdoba, no confío en los 18 años que le dieron, no confío. Yo puedo decir si son asesinos, son delincuentes o terroristas o lo que tú quieras dentro de ese contexto, pero particularmente como la institución está en franca decadencia, no solo hoy día, es muy difícil entender quién es el que está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. Y es divertido porque hay gente que le crea pie juntilla, cara de dinero y su modo operandi. El otro día vi una entrevista a José Antonio Cast, ¿cachai? La entrevistaron en Mentiras Verdaderas, si no me equivoco, y una de las cosas que dijo, dijo dos cosas que me parecieron muy chistosas. La primera fue, o sea, no sé si chistosa es la palabra, pero igual me dio risa. Dijo que había gente negro que no quería que le subieran el sueldo para no pagar los bonos de FONASA, pues bueno. Vos te cachai, decís, hola, yo te voy a subir el sueldo porque eres un excelente trabajador. No, por favor, porque quiero pagar, no quiero pagar mis bonos de FONASA, no me los suba, no me los suba, por favor. Ya, pero eso me dio risa, me lo encontré muy ridículo. Pero lo otro que dijo es que Carabineros es una institución ejemplar, pues bueno, ¿cachai? Que tiene un funcionamiento perfecto. Y es penca porque resulta que en Carabineros tenéis la caga en la oficialidad, ¿cachai? Se robaron no sé cuánta plata a los hueones de arriba, lo que nos quedaba, que eran los hueones más de abajo, pucha, tenía este asunto en la Araucanía donde empieza a joder inteligencia policial, ¿cierto? Donde ya no creemos la inteligencia de Carabineros. Y posteriormente viene la violación a derechos humanos que cometió el perraje, digamos, durante el estallido, ¿cachai? Entonces Carabineros es una institución que está en el suelo, que requiere, ¿cierto? De un remontaje completo. Hay que, como le gustan los progres, deconstruirla, ¿cachai? Hay que deconstruir la inteligencia. Hay que deconstruirse para construir, hay que deconstruir para construir. Pero mira, quiero decir dos cosas con eso. Primero se que robaron, según las cuentas oficiales, 28 mil millones. Las oficiales, imagínate lo que hay por debajo, porque yo a la oficial tampoco le creo. O sea, la oficial es lo que se puede pesquisar, pues hueón, porque yo creo que, pero 28 mil millones, hueón, es que no, la cago. La cago, es demasiado. Y segundo, solo quería hacerte un dato rosa. ¿Sabes de dónde vienen nuestros carabineros? ¿Por qué llamamos carabineros? ¿Tú sabes? Los carabineris italianos, esa cuestión, ¿no? De los carabineris italianos. Por eso no llamamos carabineros, sino policías. Entonces, y por eso, y los carabineris italianos se llaman carabineris porque usan carabinas. Y por eso nuestro, el loquito de nuestra institución es dos carabinas. Dos carabinas. Sí, por orden y patria, es nuestro enema, carabineros de la nación. La cantaste en kinder, ¿o no? A mí, yo la canté en kinder, pues hueón. Sí, hueón, me parece que sí, seguro. Si a todos nos metían a los marinos. Sí, pues Arturo Pratt. Uy, hueón, yo me sabía todas las canciones de Arturo Pratt, pues hueón. Y sabéis que nunca pude entender por qué el combate naval de Iquique era tan importante si lo perdimos, hueón. Yo cuando era chico no lo entendía. Yo decía, hueón, pero cómo, no puedo entenderlo, hueón, no puedo entenderlo. Y de hecho, muchos compañeritos míos creían que habíamos ganado el combate naval de Iquique, pues hueón, ¿cachai? Oye, yo voy a hacer, solo le menciono ahí, desde mi lado más anarquista podría ser, es que yo tenía un tío Paco, y cuando me preguntan, me hacen vestir de carabinero, de marino, de toda esta cueva, me preguntan, oye, usted, ¿qué quiere ser cuando grande? Y yo digo, yo quiero ser ladrón, y tú me vas a prestar la pistola. Esa era a mí. Puta negro, nunca había escuchado de un niño diciendo algo así, ¿por qué uno de esa edad quiere ser carabinero, po? No, o sea, es que le decía yo a mi mamá, yo le decía, yo quiero ser científico, decía mi mamá, cuando era chico. Eso me cuenta ella, por lo menos, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser científico, le decía mi mamá. Qué bonito igual. Bonito igual, pero raro también, po, weón. Camioneros, bueno, científico por un lado, ladrón por otro lado. Bien raro la cosa. Bueno, y aquí estamos, po, weón. No cumplimos. Haciendo un podcast. Claro, haciendo un podcast. Nunca dijimos, bueno, yo sí un poco, sí es verdad. Pero tú no eres ladrón, po, weón. Puta, menos mal, po, weón. Pero tú sí eres científico. Sí, sí. Pero tú no eres ladrón, po, weón. Puta, pero es verdad, weón. Qué entretenido eso de las profesiones. Pero todos quieren ser algo así relacionado con la ley y el orden cuando es chico. Bombero. Me gustaba bombero y esa cosa. Bombero, sí, po. Lo que nunca quise ser fue camionero. Bueno. Yo tampoco, weón. Nunca dije, no, sé que me encantaría conducir un camión, weón. No, verdad, weón. Sí, pero nunca quise ser camionero. Oye, solo para cerrar el tema de los camioneros. Es bien particular las medidas de presión. Por un lado, el gobierno dice que no va a aceptar medidas de presión de ningún tipo, que no sé qué cosa. Y los camioneros dicen, oye, juntémonos, porque si no nos juntamos, paramos el país. Claro. Les dan la venia, se juntan. Y claro, lo que quieren los camioneros particularmente tiene que ver con la araucanía, tiene que ver con los procesos, pero además de eso con la maderera, con la libertad para mover sus cosas. Y con esta lucha continua y que se va a mantener. Porque hay muy poca resolución y porque hay muy poca confianza en el Estado, en cierto modo. Bueno, y porque también la manera en la cual se lleva la relación con el pueblo mapuche es mala. O sea, no soluciona los problemas. Aquí hicimos un análisis respecto al tema y las maneras en las cuales se está pensando solucionar el problema no genera soluciones reales para el conflicto, ¿cachai? Yo creo que es el tema básico acá, ¿cachai? Sí, es bien particular esa mirada. Solo haciendo un link con lo que comentábamos hace un rato sobre la particularidad de las instituciones que no les creíamos que los cariños se robaron la vida. En esta semana el caso Catica tuvo alto revuelo por el tema del Claudio Crespo que además fue el que disparó, que manipuló su cámara, la manipuló, disparó en protocolos distintos a los que ellos tienen. Y además de eso, él es uno de los profesores que toma las pruebas de acceso para la gente que toma los cursos del GOPE. Entonces, si el profe no cumple, se transforma en un problema institucional también porque está enseñando de la misma forma quien lo hace en la calle. Por ejemplo, disparó, según los cálculos, 24 metros y tiene que ser arriba de 30 metros. Segundo, tiene que disparar del torso hacia abajo, disparó a la cabeza. Manipuló su cámara, pero además de eso, manipuló su cámara. ¿Qué significa eso? Que la PDI, en este caso, que funciona, hace una reconstitución de escena con los videos del entorno que grabó ese día, del registro fotográfico. Y con eso llegan a conclusiones donde a él hoy día se le lleva a prisión, en cierto modo, por lo menos a juicio. Que es bien particular por el caso de Catica, que él queda sin vista, ¿cachai? Estaba fotografiando las manifestaciones, pero fue con Claudio Crespo con alevosía al disparo. Quiso hacer daño. No fue un... no rebotó en ningún lado, ¿cachai? A mí me gusta mucho el hecho de que todos seamos revorteros negros en este minuto. O sea, esa cuestión de que todos podamos sacar fotos. ¿Te imaginas si en dictadura hubiera existido algo así? ¿Loco no se hubieran llevado probablemente a nadie? O si se hubieran llevado a alguien, se hubiera sabido el tiro, ipso facto. Porque recuerda que en dictadura había mucha gente que no tenía idea de lo que estaba pasando respecto a los derechos humanos. Uno puede hacer el alcance de que, pucha, ¿cómo no sabía? Yo entiendo que antes de que salieran las publicaciones como la revista O, la revista Análisis, Causa, etc. Esas cosas no se supieran porque no había por dónde saber. Pero después ya, pasados los 80, los 82, 81, esas cosas ya deberían haber estado bastante oleadas y sacramental. En la sociedad chilena resulta que hubo mucha gente que no se enteró y no se enteró de verdad. Porque hay gente que sí sabía. O sea, cuando a mí llega la gente como el Agudi que participó en el gobierno diciendo que no sabían. No les creo. Me parece muy poco creíble la versión. Pero una persona normal, ¿cachai? De la época probablemente no tenía acceso a la información. Y por eso es que encuentro bueno esto de que podamos salir, grabar, ¿cachai? Ojalá que no nos quiten eso, ¿cachai? Yo creo que a esta altura ya no se puede quitar. Es muy difícil. Podría pasar, obviamente. Pero todos somos reporteros, por negro. De hecho, podemos hacer un programa de conversa como este, güey. Subirlo a YouTube, ¿cachai? Que nos ve gente que ahí nos sigue. Y va campo, güey. O sea, puta, podemos hacerlo, ¿cachai? Con este programa le damos un trasfondo más de conversación. Tal vez bien desde nosotros de lo que ocurre. Pero eso es bueno. Y entonces, por otro lado, un poco para entender la cuestión. Cuando una persona está en estos enfrentamientos con carabineros. Yo puedo entender, por ejemplo, que el protocolo se salte, por ejemplo, de repente. ¿Por qué? Porque tú no estás calculando con tu ojo los 25, los 30 metros, las hueá para donde disparar. Y ya yo entiendo que como en algún capítulo dijimos, bueno, puedan pasar accidentes. Puedan pasar elementos que no están bien. El problema es cuando esto es sistemático, ¿cachai? El problema es cuando borran las cámaras. El problema es cuando hay un encubrimiento por parte de la institución de este tipo de actos, ¿cachai? Y es donde uno empieza como a sospechar de la situación, ¿cachai? Porque yo entiendo que estas cosas pueden ocurrir. Lo que yo no entiendo es que tengan amparo de la institución, amparo del Estado. Y al mismo tiempo que la gente que te diversa pruebas, como hemos visto a lo largo de toda la historia reciente de este país. No se le den las penas correspondientes, draconianas, ¿cachai? Que algo así requiere. Porque carabineros tienen el poder de ser ministros de fe. O sea, ellos declaran en tribunales y su palabra vale como prueba, ¿cachai? Entonces, frente a esto, que eso es así por ley, nosotros estamos totalmente, por decirlo de alguna manera, inermes frente a la acción arbitraria del Estado, ¿cachai? Entonces eso es grave. Bueno, dentro de eso, primero, es bien llamativo, se demoraron 10 meses, 10 meses en decir quién había disparado. 10 meses. La PDI tuvo que reconstruir el tema. Y en particular, en el desarrollo, son estos 10 meses donde está escondido. Pero además, a él lo dan de baja por manipular la cámara. No por disparar contra Gustavo. Entonces, es bien llamativo también eso. Porque Blumen dijo que en 7 días iba a estar quien había disparado. 7 días después del caso. Y pasaron 10 meses para que eso fuese. Entonces, ¿cómo quieren que confiemos en la institución? Y además, Carabinetos se manda solo por negros. Uno de los problemas, gracias a las que tuvimos las transiciones, que dejamos las Fuerzas Armadas, que no, que yo entiendo, entiendo los motivos, entiendo las razones al principio. Pero eventualmente nunca se avanzó hacia un mayor control de las Fuerzas Armadas de este país. Y respecto al tema de que por lo que fue dado baja fue el tema de la Cámara, yo encuentro que eso va en concordancia con que de verdad a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestro gobierno en particular, los derechos humanos le importan una soberana raja. No les importan, ¿cachai? Si no, no tendría ya el ministro del interior que tenemos en este minuto. Chadwick no hubiera durado tanto tiempo como duró ahí testeando, digamos, el gabinete. Y en ese sentido, en mi opinión, y esto es muy complicado, ha sido constante y coherente la actuación de carabineros en conjunto con el gobierno, ¿cachai? El gobierno no le importa que a nosotros nos pase algo físicamente, digamos, en las manifestaciones o en las circunstancias que sea. Oye, Jerko, con respecto a lo que decías hace unos minutos sobre lo interesante que era que nosotros fuéramos reporteros. Claro, hoy día todos podemos reportear, todos podemos ser comunicadores, se puede armar. Y hay una particularidad que es bien entretenida y que la tocamos nosotros en algún tema, sobre la equiparidad con los poderes, donde hoy día también la prensa como institución, como institución similar, simil a carabineros, al Estado o al gobierno, también cae, también baja. Claro, lo que pasa es que la prensa, la tele, uno de repente piensa desde la ingenuidad, ¿cachai? Cuando nos crían, cuando somos chicos, que la tele te dice lo que pasa, que la prensa está ahí para demostrarte la verdad, ¿cachai? Y lo cierto es que no son más que instrumentos de poder, ¿cachai? La prensa y la comunicación lo que hacen es generar opinión respecto de las cosas, y no solo generarlas, sino que además manipularlas en función de los intereses de las personas que están detrás de estos aparatajes. Y esto nunca ha sido distinto y no es distinto en ninguna democracia. Lo que pasa es que, por ejemplo, la acumulación mediática en Chile es muy grande, de un solo sector. Pero esto pasa también con la prensa norteamericana, donde tenéis dos grandes sectores que mantienen los, por decirlo así, los monopolios de información. Entonces, lo interesante de esto y por dónde se le están yendo las manos, no solamente en Chile, recuerda que esto del estallido es algo que ocurrió en otros lados también, es precisamente por el hecho de que la opinión pública hoy día se ve además de manipulada por estos medios, se ve también de alguna manera influenciada por las redes, por nosotros que somos reporteros de alguna manera y que conversamos sobre estos temas, y por lo tanto las versiones que están en el aire y las versiones que se consolidan, como por decirlo así, la opinión pública está un poquito más rica, está un poquito más democrática. Y por eso que la gente sale indigna a hacer lo que hace. Recuerda que en España también, que la cagás un tiempo atrás con el caso de esto de los indignados, por ejemplo. ¿Cachai? Oye, Jerko, con respecto a eso quería solo hacer un par de menciones. ¿Cachai que en Norteamérica, por ciudad por lo menos existe un medio, un medio grande, grande y dos o tres pequeños, pero no solo por Estado, sino por ciudad, por ciudad grande y por ciudad pequeña. Cada uno tiene medios de difusión particulares, pero tiene medios instaurados y protegidos también por el Estado y también subvencionados. Que algo que nos pasa en Chile, que en Chile leemos, en todo Chile leemos la tercera, o leemos el Mercurio y un par de diarios zonales, pero que no son más fuertes o no contrapesan. Están, pero no contrapesan. Que es bien llamativo que el Chile se transforma en un unipaís. ¿Cachai? Claro. No en sectores que conforman el país. Y eso pasa en otra cosa bien particular, que pasa en el fútbol. En el mundo, las ciudades tienen equipos muy fuertes y muy potentes, donde la ciudad es hincha. Acá pasa en dos ciudades principalmente donde Colo Colo y la Universidad Chileno ganan, que es Calama y que es Valparaíso, donde la gente es de Wander y la gente es de Cobreloa. Pero en lo demás, son principalmente hinchas de los países regionalistas. Perdón, de los países centralistas, de los de Santiago. Y que son los que más han ganado copas en la historia. Bueno, y sabes que eso tiene que ver, Negro, con el tema del centralismo de este país. Santiago es Chile, Chile es Santiago. Y desde el punto de vista de cómo se estructura nuestra sociedad, parece que es un poco así. Y eso, por supuesto, se transparenta el fútbol, se transparenta otras cosas también. Y si te vas a los dos lugares que me nombraste, son dos lugares con actividades económicas propias. En el norte tenéis la minería y en la quinta tenéis el puerto, que son elementos identitarios que de alguna manera mantienen la cultura del lugar. Pero acá tenemos un centralismo que de verdad es demasiado fuerte, demasiado potente, desde el punto de vista incluso de la administración de los recursos. Pero también desde la cantidad de gente. Si Santiago está súper poblado, ¿por qué no hay gente viviendo en regiones? ¿Por qué no nos vamos para regiones? ¿Por qué los de regiones se quieren vivir para acá? O venir para acá, digo. Oye, a mí me tocó estar alguna vez como hincha en Calama. Y los de Calama odian a los santallinos, lo odian. Pero odian más los colocolinos, los santallinos. Entonces, si andás con camiseta nadie te vende. No te venden. No te venden los locos. Y te cierran el negocio y no le importa. Y nosotros queríamos romper el cuestión. Pero bueno, eso pasa. Oye, Elco Pablo, te cuento. Hoy, lunes 24, estamos haciendo nuestro séptimo podcast, La Revuelta, que lo puedes encontrar en YouTube y lo puedes encontrar en Spotify. Pero además de eso, si tú escuchas con otra red de podcast, puedes escucharlo en Google Podcasts, en Breaker, en Overcast, en Pokestcast y en Radio Public. Está en todos esos sitios donde puedes encontrar este podcast y donde puedes compartirlo con los amigos, invitar. Bueno, ahí hay varias cosas que puedes hacer con ello. Así que estamos en varios lados, Yerco, y hemos estado bastante contentos. Yerco, te cuento. Estamos en un momento que a mucha gente sí le gusta, que es los cara de palo. Cara de palo de la semana. Deberíamos hacerle una cortinita, sí. Una cortinita. Me gustaría, me imagino una cortinita ochentera. Así como la, no sé, como la del Happening con Ja. ¿Cachai? Le vamos a hacer, mira, yo creo que hasta el décimo va a ser nuestro primer set de pilotos y de ahí vamos a meterle un poquito de mano a todo lo que viene. Ah, perfecto, qué bacán. Sí. Súper bien, bacán. Un poquito más articulado. Sería bonito. Y tener una estatuita, así, una estatuita. ¿Cachai? Qué lindo, weón, mi sueño, weón. Un premio. Voy a pedir a alguna amiga que tal vez nos aporte con un premio FP, pues con un monito que diga algo. Con un monito, que estaría entretenido, weón. O por último, compramos un peluche, compramos un yumbito, una wea así. Sí, lo hizo maravilloso, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros, po', weón? Debería ser el premio FP. Las FP tenían monos, po'. Tenían algún, a lo mejor debería ser uno de sus peluches que tenían las FP, po', que regalan ellos. El logo de Provida, sí. El logo de Provida. Oye, Guillermo Pablo. ¿Tenemos carepalo esta semana, weón? Siempre tenemos carepalo. Siempre es carepalo. O sea, eso es lo que nunca falta en este país, po', weón. Oye, son todos terribles carepalos. Terribles carepalos. La gente no está niñada ni carepalos. Oye, carepalos, los papás corazón todavía. Todavía hay gente que está reclamando el 10% ahí en la pelea. Pero además de eso, carepalo, la FP modelo, loco. Que todavía no pasa las lucas y está escondido. Y los multaron y no les importa. ¿Cacháis lo que es eso? No me importa. O sea, tengo a la gente haciendo fila de ternos. Oye, ayer la FP modelo dijo que este lunes iba a abrir un recinto más grande para que la gente fuera a hacer la fila. O sea... Oye, disculpa, negro. ¿Y para qué hay que ir a hacer fila, negro? ¿Por qué hay que ir a hacer fila? ¿No se hace por internet? Porque hay que ir... Sí, pues se hace por internet. Pero va a ir a pelear. ¿Por qué te rechazaron? ¿Por qué no te rechazaron? ¿Por qué decís que tenés hijo? ¿Por qué no tenés hijo? ¿Por qué la cuenta mala? ¿Por qué el root con el dígito verificado no se condice? No sé, bueno, hay que... Me imagino que va a ser un culo esa cosa. Qué genial, todo siendo lo más engorroso. Los caras de palo están ahí en la pelea. Son continuos, son permanentes. Hemos... El premio FP, el máximo que teníamos estos caras de palo. Pero además de eso, hay varios que se van repitiendo. Esta semana, parte tú o parte yo. Parte usted, amigo negro. Por favor, parte usted. Oye, Jerko Pablo, tenemos a los carreros de Chile. ¿Cómo no van a estar los carreros de Chile? ¿Cachai? Primero, con el homenaje a Estangue. ¿Te echaste eso? Sí, hombre. No, pongámoslo. ¿A qué se le ocurre? Decir, oye, es que no importa si nadie va a decir nada. Si nadie cacha que Estangue fue de la Junta Militar. Nadie cacha eso. Nadie cacha que estuvo metido. Estangue estuvo... O sea, lo acusaron de encubrir el tema del caso... Del caso de Gollado también, ¿cachai? No sé si de encubrir, no me acuerdo bien la figura, pero... Para efectos prácticos es algo así. Estangue fue parte de la Junta Militar. Después fue elegido senador, lo que habla muy mal de nuestra... En el sistema binominal, obviamente, pero de todas maneras habla mal de nosotros también en términos de por quién votamos. Recuerda el presidente que tenemos, porque de Peñera podéis decir lo que queráis, pero el weón fue electo, ¿cachai? Ahí lo votamos como ciudadanos, digamos, ¿cachai? Pero esto del Stangue, yo te digo, da cuenta un poquito de lo que hablábamos recién de este desprecio que muestran nuestras autoridades, particularmente carabineros, pero en contubernio con el gobierno, del tema de los derechos humanos. Yo no sé cómo se les habrá ocurrido, negro, es que es tan tonto que parece planeado, ¿cachai? Porque cómo puede ser que alguien esté tan desconectado de la realidad, weón, que justo en este minuto, porque a lo mejor se le han puesto Stangue a la escuela durante, no sé, los 30 años de la transición, o sea, los 20 años de la concertación, no se pasa colado, ¿cachai? Porque además Stangue es como además el epítome del desprecio que siente la Fuerza Armada por la democracia institucional chilena. Recuerda que le pidieron la renuncia al presidente, weón, y el weón no renunció porque en ese tiempo, por constitución, ¿cierto? Las autoridades civiles no tenían control de las autoridades militares, ¿cachai? Entonces, es todo un tema que a mí me cuesta creer que sea tan al azar, ¿cachai? Oye, a mí, a mí, no sé, no sé qué opinas tú. Bueno, está, no, yo, es que uno piensa que las cagas de Piñera cuando habla son al azar, después uno puede pensar que están todas articuladas, no sé, weón, no sé qué, no sé, siempre estoy en ese limbo particular. Cara de palo por el caso Stangue, cara de palo por el caso Camilo Catrillanca, cara de palo por Fabiola Campillay, que ayer, que el domingo dio una entrevista en el programa de canal de la red, donde dice que nadie, hace 10 meses que nadie, nunca se ha contactado el general, nunca se ha contactado nadie del gobierno con ella, y perdió tres sentidos, perdió la vista, perdió el olfato, perdió el gusto por una bomba lacrimógena que le dispararon a la cabeza cuando iba al trabajo, cuando iba al trabajo. Entonces, cara de palo, cara de palo cuando hablan sobre, hace unos días salió una chica, Norma Vásquez, asesinada por Gary Valenzuela, otro carabinero asesinada, es una carabinera asesinada, dejada en un maletero de un auto, en un motel, con Gary Valenzuela, otro ex, otro carabinero más, y sigue siendo casos aislados, según Rosas, casos aislados, cuando roban, no, es un caso aislado, no, es que salen otros locos que robaron en Arica, y lo que dice el alto mando, dice, no, ese es un caso aislado de carabineros, un caso aislado, si empezáis a sumar los casos aislados, se transforman en la cotidianidad, no se transforman en otra cosa que eso, en un día a día. Entonces, los cara de palo, a los Paco, a los carabineros de Chile. Es como una sociedad ilícita, los carabineros. Es una sociedad ilícita. Claramente. Bueno, nuestro segundo nominado es la Raquel Argandoña. Ya hablábamos caleta de rato de Raquel Argandoña, pero en realidad, ¿por qué está nominada? Básicamente porque sale a llorar en la tele, a ponerse en el papel como de la víctima respecto de lo que está pasando con su hijo, y esto gatilló reacciones en redes sociales que yo no... O sea, tú me contaste que hay gente también a favor, pero son muy pocos. Yo te juro que busqué los comentarios y todo el mundo tirándole caca a la Raquel Argandoña de alguna manera se transformó en el ícono de lo que todos odiamos, parece, en este país. Pero está cortando pesado con la noticia también, ¿cachai? Está ahí en el ojo del huracán. Yo te decía antes que no le creo nada a Raquel Argandoña, yo creo que esta cuestión... Es una carepalo, es una carepalo. Carepalo, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Sí, como te digo, no sé si lo dije ya acá o lo dije en otra conversación contigo, pero me lo imagino bailando ahí con Corvalampo, ¿cachai? En el Conferi, la Pati Maldonado y todo ese tuburio y gente que estaba involucrada en esto, ¿cachai? Lo encuentro sumamente complicado. Así que candidata, Raquel Argandoña. Raquel Argandoña, nuestra segunda candidata. Bueno, nuestro tercer candidato a este carepado de la semana es alguien que dijo esta frase, Jerko Pablo. El plebiscito más seguro es el que no se hace. ¿Qué te parece? ¿Quién pudo decir algo así? Bueno, eso es como, no sé, pues el incendio más seguro es como cuando no lo vaya a pagar o como cuando los católicos decían, oye, el mejor método para prevenir el VIH es que usted no tenga relaciones sexuales, ¿cachai? Es como lo mejor es no hacerlo, weón, ¿cachai? El diputado Udi, no podía no ser Udi, no podía no ser Udi. Bobadilla, el diputado Udi, Sergio Bobadilla, se manda esa frase de cara de palo, de cara dura, porque podemos ir a los malls, podemos ir a comprar, pero no podemos votar. No, o sea, sobre todo podemos trabajar, Neudo, si yo lo que más me da rabia de toda esta weá, puta, sorry, parezco reiterativo porque lo dije ya en los últimos dos revueltas, pero ¿cómo chucha se explica que podía ir a trabajar y no podía ir con tu familia al parque el fin de semana, weón? Yo el día tuve que ir a comprar, ¿cachai? Tuve que sacar permiso, weón. Más encima, la clave única no me funciona, negro, weón. Todo un hueveo. Uy, está la caga en la calle, weón. Está la caga en la calle. Los últimos cuatro días viene en alza, entraron, salieron seis comunas, salieron de segundo paso y siete entraron a cuarentena de nuevo, está una locura, una locura. Y los últimos cuatro días ha estado en alza la cantidad de contagiados y Puente Alto tiene la mayor cantidad de fallecidos. Sí, siempre las comunas como las nuestras son las que terminan peor en este tipo de cosas. Tenemos a los carabineros, a los amados pacos de Chile, a la Raquel y a este diputado. Y nos queda el grande, nuestro grande ex-candidato presidencial que casi le gana a Ricardo Lagos. Nuestro tercer nominado es, o sea, cuarto nominado ya, digo, el señor Joaquín Lavín, por negro. ¿Por qué está nominado este amigo? O sea, es que Lavín es bien particular. Primero vota que no en algún momento y ahora, cara de palo, primero sale siempre en la noticia y lo entrevistan en varios lados, siempre. Ahora está por el apruebo, se está subiendo al barco. ¿Joaquín Lavín votó que no? No, no, él votó por el sí, perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué. O sea, no votó por el sí. Porque en una de esas dijo que votó por el no, porque... No, él dijo que votó por el sí. Pero ahora, independiente de que su sector vaya por el rechazo o por lo menos un sector de su sector, él se está subiendo al apruebo desde hace rato, cara de palo, arriba de la micro, cara de palo, así mega cara de palo, arriba de la micro, porque tiene que estar en su carrera presidencial. Está poniéndose al lado de los que van a ganar. Y probablemente gane, si es que probablemente nuestro futuro presidente sea el señor Joaquín Lavín. Es muy probable que gane. Yo no veo, no sé si tú ves a alguien, pero yo en la izquierda, en el otro lado, digamos, no veo mucho a nadie. La gente está muy hastea con la concertación o ex-concertación, ¿cachai? De hecho, todos queremos que se vayan para la casa y que ojalá se vayan en cana. Y en el caso mío les tengo más mala todavía, porque encuentro que han engañado a la gente en el sentido de plantearse como oposición cuando lo que son son hueones que reciben todos los incentivos, ¿cachai? De las AFP y de las distintas empresas para funcionar como funcionaría la derecha, ¿cachai? O sea, no es solo la constitución negro, también son estas piltrafas, hueón, humanas de políticos. Ya, pero espérate, espérate. Ellos no están nominados en esta. A lo mejor van a estar nominados por la próxima. Está nominado Lavín, ya sabemos por qué, pero además de eso, porque era Chicago Voice y hoy día está por la prueba, por el cambio de esto. Era ahí amiguito de todos los locos que hicieron esta constitución y hoy día no, tenemos que cambiarla. Ahí como habla, él no es político, ¿cachai? Y él es comunicador, bla, bla, bla. Claro. Dentro de eso, pobrecito Lavín. Lavín, Raquel, los carabineros de Chile y tenemos al diputado, se me olvidó el nombre, ¿te acuerdas de él? Sergio Bobadilla. Nuestros cuatro. Jerko Pablo, te deseo el honor y el poder de decir quién es el más cara de palo AFP esta semana. Ya, bacán. Bueno, yo creo que para mí, negro, los carabineros con el estangazo, loco, se ganan este premio con justo merecimiento. Pero no solo esto de estangue, yo creo que es un premio largamente, por decirlo así, tal vez hasta deseado por la institución. Porque es que tienen tanta basura debajo de la alfombra. Largamente buscado. Largamente buscado, güey, hace rato que se lo merecen. Yo creo que es una institución que nos tiene a todos los chilenos cansados, cansados, ¿cachai? Cansados porque lo dije una vez en este programa, güey, nosotros necesitamos una institución policial. No puede ser que las calles estén sin policías, güey, sin gente que nos defienda sin el amigo en tu camino. Que esperamos todos algún día que el carabinero sea para todos nosotros, ¿cachai? Y en ese sentido es un ganador justo, pero además un ganador muy doloroso, ¿cachai? Porque puta que lata que no podáis confiar en un institución policial. Que no sepas si es que te pasa algo van a hacer una buena investigación, ¿cachai? En Chile, pues, de verdad que en Chile no se investiga nada, güey. No se investiga nada. Que no van a plantar pruebas, que no van a plantar pruebas. Claro. Sobre todo en casos, disculpa, sobre todo en casos donde hay intereses políticos y económicos metidos, ¿cachai? Carabinero siempre ha funcionado para estos conglomerados de poder. Bueno, el premio AGP entonces para Carabineros de Chile que yo no dudo, bajo ningún criterio, que no se lo vuelva a ganar. Que va a estar nominado por lo menos en varios de los próximos programas de la revuelta, seguramente, ¿no? Sí, obviamente. De hecho, incluso compite por el nombre, por el premio Carabineros de Chile AFP, podríamos ponerle, güey. ¿Cachai? Porque es demasiado, es demasiado. Mira, yo creo que a lo mejor vamos a dejar un par de ganadores permanentes que van a ganar todo, siempre, y después una subcategoría. Pucha, no, y la imaginación, debemos poder invitar acá a tener un carabinero y una persona en la AFP para que voten, como en estos programas como The Voice, ¿cachai? Donde va gente experta en carepalismo a decir quién es más cara de palo, güey, porque de verdad son los más expertos de este país, güey, expertos en esto, güey. Qué chistoso, sería tener un experto carepalo, alguien, no sé, un Miguel Garay, el estafador este, ¿cachai? Dentro de los votantes. ¿Te cachai? Un rally dicho, oh, sí, tienes más cara de palo, así, oh, qué buena, güey. Sería bueno, la señora de los quesos, ¿te acordáis? Oh, sí, güey, la madame no sé cuánto, porque tenía un nombre como francés, güey. Oh, esa, güey. O los locos que te llaman para estafarte, estos carepalos desde la cárcel. Sí, bueno, teníamos para un sinfín de carepalos, de verdad. Yerco Paolo, nos quedan unos minutos, tenemos que hacer, nos quedan dos patitas, un poquito hablar sobre los políticos de la zona, que hay un político que continuamente está en el ojo del huracán, y además de eso, las recomendaciones. Entonces, vamos con zona sur de Santiago, ¿qué político ha estado en el ojo, Yerco? Bueno, sigue estando Sandón, ¿qué le vamos a hacer? O Sandón salió también en esta línea argandoñesca, ¿cierto? De llorar un poco, un poco contando cómo eran estos contubinos de poder en contra de él, ¿cachai? Y de alguna manera él se está defendiendo, y como tiene esta capacidad él de manejar los medios bastante bien, porque hay que decirlo, Sandón es muy bueno manejando los medios, apareció en la semana en una entrevista, ¿sí? Flaquito, porque después del corona quedó flaquito, ¿cachai? Ahí comentando acerca de su mesiánica carrera, ¿cachai? Porque de verdad él siente que es como una especie de mesías, ¿cachai? Y entonces, bueno, salió hablando un poquito de sus cosas, digamos, por decirlo así, ¿ya? Respecto a otras autoridades, yo no tengo noticias relevantes, ¿tú tienes alguna que hayan encontrado en la semana que hemos buscado? No, no, sí, o sea, relevantes de la zona, que el alcalde sigue la misma cruzada con el tema de las ollas comunes. Ya. Estuve entrevistando a un compañero que trabaja en un área común, que la Municipalidad de Puente Alto le manda 50 raciones de arroz, tallarines y vienesas. Ese es su menú, no hay ninguna diferencia. Bueno el menú, bueno, ¿no? El menú eterno, pero que por lo menos se han puesto, y que es importante que él me decía que él no pensaba, o sea, no pensaba que alguna vez se iba a decir eso, que era que no le habían pedido nada a cambio. Por ende, no hay logo municipal y una cantidad de cosas que me parece igual que tiene una valía destacarlo. Claro, es que hay que, es heavy estar en un país donde tienes que destacar algo que debería ser la norma, negro, ¿cachai? Tal cual. Porque eso debería ser así siempre, o sea, porque sabes que una de las cuestiones que a mí me llama la atención también es que los alcaldes hacen un montón de cosas con plata ajena, así es con plata del Estado. Y la gente es como, uy, si el alcalde me dio esto, uy, si el alcalde me dio esto, otro. Ser político es el mejor negocio del mundo, negro, ser alcalde es el mejor negocio del mundo, porque la gente cree de verdad que lo que el alcalde te está dando, te lo está dando él, weón. Y no, loco, lo pagáis tú, lo pago yo con mis impuestos, weón, con tus impuestos, ¿cachai? Entonces, es indignante esa cuestión, a mí me da rabia. Bueno, otro día me encantaría hablar de las municipalidades, porque son unos nidos de corrupción, weón, ¿cachai? Tenemos una cantidad de municipalidades negras que deben plata, loco, y que tú, bueno, la misma municipalidad de Santiago, que una vez que la BIN sale, de día no me acuerdo la cifra, pero eran como 4.000 palos, ¿cachai? Es una weón enorme, era una cosa así, pero equivocante. O lo que pasó en Valparaíso, cuando entra Charpy y tiene toda esta cagada del alcalde. Claro, o la florida. Sí, me imagino lo que va a pasar en Puente Alto, si es que salen. Sí, bueno, habrá que ver, habrá que ver, porque sepa. Diego Pablo, estamos cerrando nuestra séptima revuelta, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, hay una cantidad que no me acuerdo, entonces no lo voy a leer, pero no me acuerdo ahora todos los que nos pueden encontrar. Pero en Spotify, ahí recuerden seguir la cuenta de nosotros, que es La Revuelta, la opinión de los C3. Diego Pablo, para cerrar esta conversa bien entretenida de hoy día, cuéntame, ¿tenías alguna recomendación? ¿Estáis con algo? Porque la última vez recomendaste un disco. Sí, Evo. Anteriormente recomendaste un YouTubers, ¿y ahora con qué irás? Mira, hay un libro que quiero recomendar, me voy a poner filosófico y denso hoy día. Ahora, hay un libro que es de un filósofo, Hegel, que se llama Filosofía de la Historia. Ahora, no recomendaría este libro si no pensara que es un libro que se puede leer, ¿cachai? Ya. Porque uno de los problemas que tiene nuestro amigo Hegel, para poder entenderlo, es que el tipo es muy difícil, o sea, escribe en difícil, como muchos filósofos. Pero, la Filosofía de la Historia es un libro que está escrito en clave bastante más simple, para poder entenderlo. Y lo entretenido, Negro, es que tiene un panorama general de la historia de la civilización humana, ¿cachai? Y del desarrollo, dice él, del espíritu, y cómo se manifiesta a lo largo de la historia en las distintas naciones. Te habla de Grecia antigua, de China, de la cultura europea, ¿cachai? Entonces, es un libro donde tú de verdad aprendes un montón de cosas, datos históricos, pero además te da una perspectiva para poder comprender, ¿cachai? Y creo, estimados con tertulios, que una de las cosas más importantes es comprender la historia, o por lo menos tener un mono de cómo la historia es, para poder ejercer nuestra ciudadanía de manera decente y adecuada, ¿cachai? Así que, yo les recomiendo de verdad, afortunadamente ya es libre, lo pueden buscar en internet, debe estar por ahí en pdf. Yo lo tengo en una versión que mi papá me heredó, preciosa, ¿cachai? Bonita, con hoja biblia, ¿cachai? Tapa de cuero, ¿cachai? Muy bonita, está un poquito maltrecha, hay que decirlo, pero es preciosa, la quiero igual. Así que mi recomendación es, vamos a leer un poquito de historia y vamos a leerla con sentido. Esa es mi recomendación para el día de hoy. Yerco Pablo, yo no la he leído, la voy a buscar, voy a anotarla y vamos también a comentarla en otro programa de futuro. Oye, Yerco Pablo, me toca recomendar. Dale. Bueno, tú en este caso fuiste más filósofo. No, me fui. Yo sigo siendo más novelesco para lo que recomiendo. Pero voy a recomendar un clásico de clásicos que lo volví a leer este año. que es un libro de Stephen King que se llama Desesperación, que juntos leímos hace muchos años. Un libro que leímos hace muchos años que se llama Desesperación, que éramos jóvenes, adolescentes seguramente cuando lo leímos. Y a mí, aún me causa miedo. Yo soy bien miedo, es igual. No veo películas de terror y esas cosas, pero de verdad, Desesperación es un libro que me huele la cabeza. Lo he leído dos o tres veces en mi vida y aún me golpea, aún escucho, aún lo tengo que leer con la luz prendida. Independiente de que yo leo en Kindle, entonces mi Kindle tiene luz, tengo que prender la luz. Y me da un poco de susto después de deambular por la casa, después de leer algunas hojas de él, porque me parece un librazo. Oye, Desesperación tiene película también, ¿o no? Sí, pero la película es bien mala, de verdad. Sí, no, de verdad. A mí el libro me encanta. Oye, es una constante en Stephen King. Tiene malas películas. Bueno, podemos destacar El resplandor como una buena película, pero es una película que Stephen King le cargó, ¿cachai? Porque Kubrick la cambió un poquito, entonces nunca le gustó cómo quedó la película. De hecho, se enojó con Kubrick y Stephen King a propósito de esa película. Pero en general... Oye, bueno, voy a hacer también una... Salem's Law también me gusta de las cosas que se han hecho en tele. Es uno de los autores que más ha sido transformado en medios audiovisuales. No, es tremendo. Voy a hacer también un detalle sobre It, que también es de él. Y que en una de las películas, creo que son dos películas de It. Está uno y dos, no estoy completamente seguro de eso. Sí, pues hay un telefilme, te explico, de los noventa, que está dividido en dos capítulos. Y ahora hay una película nueva, que la primera parte es excelente, la segunda no me gustó. Ya, en la segunda sale Stephen King, ¿tú lo viste? Ya, en la segunda tiene un cameo cuando el chico este entra a encontrar su bicicleta antigua. Ya, el tipo que atiende el local es Stephen King. Entonces tiene ese cameo donde tiene este pequeño conversa. Y hay un detalle bien particular. El director es fans de Club Atlético Independiente de Argentina. Entonces Stephen King, en ese cameo, el vaso que tiene está con el escudo de Independiente de Argentina. Puta, qué lindo, güey. Qué la raja. Un dato futbolero. Un dato futbolero. Oye, antes de cerrar, quiero mandarle un saludo a Víctor que nos pidió. Víctor Varelo. Ah, verdad. Un compañero del colegio que nos escribió ahí en el YouTube. Y pucha, un abrazo, Víctor, güeyón. De verdad, grandes recuerdos contigo. Te recuerdo con mucho cariño. Así que, un abrazo para ti. Que estés muy bien. Muchas gracias por tu buena disposición para nuestro pequeño programa. Oye, Víctor me preguntó si la chica del tren tenía película. Yo hoy le dejé el tráiler porque yo no he visto la película. De hecho, después de eso quiero verla. Ojalá que lea el libro también al Víctor. Y un abrazo y un saludo para el compañero de... ¿Compañero de Reo y de Tuno? De Reo y de Tuno, güeyón. Sí, pues de Reo y de Tuno. Sí, pues nos pidió un saludo. Así que, puta, no podía ser menos, güeyón. Obvio. Oye, mira lo llamativo de eso. Y que yo solamente al Reo lo conozco por el imaginario tuyo, ¿cachai? Al Tuno lo conocí y compartí con él. Pero siempre me llamó la atención el apodo, Reo. Que creo que es de los máximos. Porque no lo dejaban salir. El Reo. No, era porque un día llegó con el pelo cortado así como... Tallas de colegio. Tallas de colegio, ¿no? Que son las maravillosas. Yerco Pablo. Nada, pues compañero. Un abrazo para todas, para todos. Estamos cerrando este séptimo capítulo de La Revuelta. Y nada, pues muchas gracias, Yerco. No, gracias a ti, Reinaldo. Besitos, besitos. Chao, chao para todos. Oyerco Pablo en algunos capítulos me decía Reinaldo. En otros me decía Negro. Y en otros me decía Emilio. Está bien, está bien. Soy multifacético. Multinombres. Nos vemos. Hasta luego. Y estamos en contacto en La Revuelta. Adiós. Adiós. Transcripción. Transcripción. Suscríbete. Gracias por ver el video